Y en este nuevo ciclo de notas descontracturadas para el docibio de primera, hoy tenemos el placer de estar con Nery Bandiera. Gracias Nery por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Nery Ricardo Bandiera, recién fuera de cámara hablamos un poco de ese segundo nombre. Y me contabas que es una tradición familiar, ¿no? No tanto tradición, sino que metimos tres seguidos y bueno, y quedó. Mi abuelo también, segundo nombre Ricardo, mi viejo Mario Ricardo, yo Nery Ricardo y bueno, ahora mi hijo no. Cortaste. Cortamos ahí, mi señor no quiso saber nada y nada que ver, máximo gusto. Que lo elegiste vos, pero te dijo sacale Ricardo. Lo único que te pido. Claro, me dijo Ricardo, no, después ponele lo que quiera. Nery, que naciste en Rosario, ¿no? Naciste en Rosario y a nosotros nos gusta un poco presentarlo en sociedad y saber un poco cómo es tu historia futbolística. ¿Arancaste cuándo queda el fútbol? A los tres años y pico, cuatro. ¿Que te llevó Ricardo? Sí, Mario, Mario Ricardo y mi vieja Mónica también, que me llevaron en el club Adir, se llamaba en el Babi, sí, o sea en Rosario. Y jugué siempre ahí en el Babi hasta los once, que ya pasé a Adir, que era un club que estaba... Conocido por ser una escuela de fútbol. Que ahí surgieron varios, ¿no? Sí, sí, ahí salió de Michel y bueno, Macherano. Después paso a Chaco ahí, porque un técnico ahí de Renato me conocía, justo agarra a Sarmiento de Chaco y me lleva. Me fue bien, después, bueno, pasé a Juventud de Gualeguaychú, que yo jugaba al Argentino A. Ajá. Y jugué, ascendimos con Juventud al Nacional B, jugué un año al Nacional B y bueno, y ahora... Algo Ciddi. Algo Ciddi. Ahí lo tiene Neri, 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 para el empate, Neri, goool, goool. En algún momento, Gerard, en todo ese recorrido que nos venís contando, a decir, che, no, me parece que voy a empezar otra cosa, que el fútbol no es lo que más me gusta hacer, no me está yendo bien. ¿Lo pensaste en algún momento? No, por el lado de objetivo no, porque yo quería jugar al fútbol y sabía que iba a vivir jugando al fútbol. ¿Estabas convencido de eso? Estaba convencido. El entorno ya dudaba un poquito. ¿Me está hablando de Mario Ricardo y mamá? Sí, mi familia, algunos amigos, viste, ya uno llega a la edad, yo tenía 21, 20, 21 y estaba en Renato, Liga Rosarina, prácticamente nada profesional, iba, entrenaba. ¿No manejabas otra alternativa que no es el fútbol? O en algún momento dijiste... Estudiaba, estudiaba Ingeniería Industrial. Sí, señor. Hice un año, o sea, soy 20% ingeniero. En el colegio generalmente era bueno, los tres años que se podía fui a Banderado Nacional, sacaba un 9 y se lo peleaba la profesora. Ah, ¿eras de eso? Sí, hasta que no me la cambiara. Y así que me anoté en Ingeniería, porque me gustan los números y demás, pero llegó un momento que no podía, porque es una carrera que exige bastante. Y bueno, además jugaba al fútbol, me dormía leyendo. Claro, se complicaba. Le dije a mis viejos, le dije que me dejen dejar la facultad por un año. No me quiero imaginar esa reunión, ¿no? No. Después de una milanesa de pollo, un almuerzo, un mediodía. No le pasaba, a mis viejos no le pasaba. Tenías que hablar en la noticia. Le digo, un año. Si no pasa nada con el fútbol, lo dejo y me pongo a estudiar. Bueno, y así tuve seis meses de entrenato, salí goleador del torneo, me fui a Chaco y ahí ya. Y ahí arrancó una carrera más profesional. Ataca, Carever, se viene a dosis, pero no espera a Penco, viene con el centro, viene Banderado. Gol. Y Mar del Bata, viniste contra el Mestal, que me gustaría también que la presente. Georgina, ¿no? Georgina, sí, Georgina. Le mando un saludo de paso a mi hijo, Máximo. Que Georgina la conociste en Resistencia. En Resistencia, sí, cuando yo jugaba allá. Pero ni idea de fútbol. No mira, no analiza. No, no, no sabe. Llega a casa, llega Neri. ¿Va a la cancha o no? Sí, va, a veces va, a veces no, según el clima, porque para ir con Máximo se complica cuando hace un día así. Pero, va, no, no entiende mucho de fútbol y, nada, después si hago un gol me felicita y si no, no me dice nada. Sí, vos me tenés que definir como características tuyas. ¿Sos rápido? ¿Sos habilidoso? Sí, rápido, sí, habilidoso. ¿Qué más te puedo decir? Pícaro. Pícaro. Cuando uno tiene el cuerpo así, medio diminuto, como se dice. ¿La pasa mal un delantero que a veces le sacan dos cabezas? Sí, me ha pasado, me pasa casi todos los partidos. ¿Recordás alguno que chocaste feo, pero vos digas, no, no lo puedo creer lo que es? Me acuerdo del último partido ahí, que tuve un duelo más o menos con Guillo Ortiz, que era un compañero del torneo pasado, que me metió un par de antebrazos en la nuca y demás, así que, pero bien, siempre dentro del partido de fútbol. La Costa Marclatense, una caminata desde el torreón del Moje a Constitución para hablar de la vida. Y el hijo al payaso, el payaso Uruber, un tiempo muy tranquilo, que es muy pensativo y que siempre tiene las palabras justas, así que estaría bueno. Una linda caminata. Una linda caminata con una charla de esas. ¿Asado en Camel? Ahí iríamos con el Gula, con el Gula Díaz. Con el Gula Díaz. Sí, que tiene una familia numerosa, así que tiene tres nenas que me lo cuidan a máximo, así que nosotros los grandes hablamos tranquilos. Acá tenemos un lindo lugar, que es la bodeguita, que la gente por lo general viene a tomar un rico mojito y demás, ya hablando de 7 de la tarde en adelante. Pasaron un lindo momento, musiquita de fondo. Y... con Mati, Mati Vega. Mati Vega. Sí, sí, bien, Pío Gala somos. Yo lo veía más para una clase de yoga, Mati Vega, pero no, no. Pasó una fecha, fue derrota, queda mucho en juego, es un torneo muy largo, termina en mayo, falta muchísimo, pero ¿qué se puede decir de este presente? Con la bronca, el dolor de empezar mal el torneo después de una pretemporada larga, vacaciones de tres meses y demás, no era lo que esperábamos, pero bueno, también está el fútbol es así, te puede tocar ganar, perder, empatar, nos tocó perder, pero bueno, ahora tenemos una revancha en Santa Fe el sábado y bueno, ojalá que podamos revertirlo del otro día. La bodeguita, que es el lugar que nos recibió hoy, te invito a una cena para que puedas venir con Georgina, con Máximo Augusto también, tenemos una sillita pequeña como para poder presentarlo y para que le vengas a pasar muy bien. A la gente del club, como siempre, agradecerle porque desde el primer momento que me tocó venir a la ciudad me trataron muy bien, que nos siga apoyando como lo hizo durante este tiempo y bueno, ojalá que le podamos seguir regalando alegrías y empecemos el sábado de Contra Unión. Pasó entonces Nery Ricardo Bandiera, acá por Aldo City de Primera.